Muy buenas, esto es Salto y Patada y yo soy el Player One. Bueno, hoy tenemos The Punisher, el castigador, que es un beat'n'up de Capcom, bastante conocido por todos y que yo creo que es el beat'n'up de Capcom que más veces me he conseguido terminar en recreativo. Hubo una época que lo jugaba casi a diario y alcancé a cogerle bastante maestría. Bueno, pues este juego se encuadra en la época esta que tuvo Capcom, en la que sacaba un montón de beat'n'ups como Capitán Comando, Knights of the Round o Cadillac and Dinosaurs y bueno, pues este juego tiene sus peculiaridades. Llama mucho su estética, que es un juego que es un poco exagerado, ¿no? Los golpes parece que son más golpes, patas, puñetazos, explosiones, armas muy contundentes, bombas, armas de fuego. Un juego muy, muy, muy divertido, muy exagerado y que yo creo que es el beat'n'up de Capcom que más apetece jugar para un rato, ¿no? Porque la verdad que es que, como ya digo, es muy asequible y no es un juego de estos como, por ejemplo, el Final Fight que en cuanto te descuide un poco te han matado, ¿no? Bueno, pues mira, este juego comparte bastantes similitudes con los títulos anteriores de Capcom y luego también hay bastantes novedades. Entonces, bueno, lo primero que llama la atención es el plantel de personajes porque aquí únicamente podemos escogernos a dos. A diferencia de los títulos anteriores o incluso algunos posteriores de Capcom en el que tienes tu plantel de tus 3, 4 o incluso 5 personajes, ¿no? Cada uno con sus diferencias, ¿verdad? Siempre está el más ágil, el personaje medio, luego está el gordo. Pues en este juego no, en este juego solo tienes a dos protagonistas, The Punisher y Nick Fury, que son totalmente equivalentes. Lo único que Nick Fury tiene un golpe que cambia un poco lo que es el spray gráfico, pero el efecto es el mismo. Entonces, pues bueno, el hecho de que haya solo dos personajes en lugar de los 3 o 4 a los que solemos estar habituados, yo creo que esto hizo que se centrara Capcom con un poco más en dotar de muchos más movimientos y más recursos a estos personajes, lo cual se agradece, porque, como ya digo, estos personajes van a tener muchos recursos. Podemos comentar algunos, algunos de los recursos que tienen. Por ejemplo, tenéis el ataque básico que consiste en el combo básico y este combo básico se puede acabar de varias maneras. Si dejáis el mando centrado, es decir, no le dais a ninguna dirección y termináis de ejecutar el combo, pues hacéis el típico combo estándar acabado de un apatado y un puñetazo, que yo la verá que voy a usar bastantes pocas veces. Este combo se puede acabar también de varias maneras. Si mientras hacéis el combo le dais con el mando hacia la dirección donde se encuentran los enemigos, terminaremos haciendo un golpe con desplazamiento que va a lanzar a los enemigos por los aires bastante lejos. Este golpe es bastante útil para cuando nos tienen rodeados. Si mientras golpeamos a los enemigos le damos al mando hacia arriba, terminaremos el combo lanzando al enemigo al que estemos golpeando hacia detrás. Esto es más o menos una curiosidad porque no lo voy a usar casi nunca. Yo lo que más uso es lo siguiente, que cuando realizo el combo le doy con el mando hacia abajo y esto te permite agarrar al enemigo justo al finalizar el combo y poder lanzarlo hacia el lado en el que más enemigos tengamos. Esto es lo que más voy a usar, más adelante vais a ver todo lo que digo, cómo lo voy ejecutando y esto va a ser un poco la clave del juego. O sea, golpear a los enemigos, terminar el combo agarrando a uno de los enemigos y lanzándolo hacia el lado de la pantalla por el que más enemigos vengan. Bueno, aparte de eso, pues tenemos un par de llaves aéreas de golpe aéreo. Si agarramos el enemigo, saltamos y le damos al botón de golpe, pues podemos lanzar al enemigo hacia el suelo, que es un recurso, pues ya digo que añade bastante variedad. También en algunos momentos del juego podemos sacar la pistola. La pistola sale automáticamente y bueno, pues añade un poco de variedad al juego. La verdad que las partes que se hacen con la pistola son bastante entretenidas y son bastante sencillas. Y luego tenemos otro recurso que nos dan, que es las bombas. Que bueno, pues si cuando estamos saltando hacia adelante, le damos a los dos botones, a ataque y salto, entonces lanzamos una bomba. Esta bomba quita mucha energía, limpia la pantalla de enemigos prácticamente y la verdad que es muy, muy, muy poderosa. O sea, yo creo que esto descompensa un poco el juego a nuestro favor. Porque entonces consiguen las nueve bombas, pues es un recurso que, ya digo, los descompensa a nuestro favor, lo cual está bastante bien. ¿Vale? ¿Qué más puedo comentar? Hay también muchas armas dispersas por el escenario o que se las podemos quitar a los enemigos. A mí me gusta usar las armas, la verdad, en la medida de lo posible, porque al final de la partida dan puntos. Pero si estáis empezando con este juego, os recomiendo no usar la arma. O sea, aunque me veáis a mí utilizarla, recomiendo no usarla. ¿Vale? Y bueno, pues más cosillas que se pueden comentar. Puedo comentar que, como ya digo, la gran cantidad de recursos que nos ofrece el juego hace que sea de una dificultad muy asequible. O sea, no es como, por ejemplo, no sé, Final Five, en la que, si te lo quieres pasar, básicamente tienes que hacer una estrategia muy cerrada, ¿no? O sea, siempre tienes que hacer lo mismo en los mismos puntos. Ahora mata a este enemigo, salta a este barril y golpea. Hace el combo infinito. Era una estrategia muy, muy cerrada. Pero en este juego no es así. Es una estrategia bastante más abierta, que te permite no tener que hacer siempre lo mismo en partida tras partida, sino que, pues bueno, pues tú te vas moviendo por el escenario. A veces te pones aquí y en otros casos te pones en otro lado. Y con eso, pues, te lo puedes ir ventilando fácilmente. Que eso es lo que gusta, ¿no? En un juego de este tipo, ¿no? Que más o menos puedas ir avanzando sin dificultad. Este juego, la verdad, que a doble gana muchísimo. Porque, pues bueno, con dos jugadores, pues siempre, siempre, la verdad, que la diversión... Iba a decir que se multiplica por dos, pero bueno, a mí, yo casi prefiero jugar solo, aunque con dos jugadores es tremendamente divertido. Salen más enemigos, eso así. Pero bueno, pero la verdad que el juego gana bastante. Y bueno, pues nada más. Yo, en fin, aparte de todas estas cosas que he comentado, ahora lo iréis viendo más adelante, cómo la voy desarrollando, cómo voy desarrollando los ataques y explicaré algunas cosas más. Y bueno, pues nada, pues yo creo que ya he dicho bastante. Espero que disfrutéis el gameplay. Y no, pues yo creo que vamos a ir empezando. Bueno, pues vamos a ir echando ya la moneda de cinco duros. Con el agujero en medio. Y hoy me voy a elegir a El Castigador, que... Aunque he dicho antes que los dos son iguales, como que me gusta más el diseño. Bueno, a mí me gusta empezar siempre viniéndome aquí a la izquierda, agarrando este mueble recreativo, que no tiene mando o ojo, y se lo estampo al primero que me viene. Esta parte sencilla que podéis aprovechar para practicar los movimientos. Ya tenéis que ir quedándoos con una cosa que es el ataque aéreo fuerte. Que consiste en lo siguiente. Agarra a un enemigo, esto que he hecho ahora mismo. Se hace agarrando al enemigo, dándole al salto, y en el punto más alto del salto le dais hacia abajo y al botón de ataque. Así. ¿Veis? Y entonces hace la llave esta aérea, pero la hace más fuerte que si le dierais al botón en otro momento, que no sea en el momento más alto del salto. Bueno, pues tenéis que ir practicándolo y cogiendo, porque de esta forma quita más vida. Bueno, pues nos vamos ventilando rápidamente a estos que vienen con pistola. Aquí creo que había una granada, que como ya digo, pues siempre vienen bien. El pollo este me lo voy a coger, porque es que lo que viene es tan sencillo que no merece la pena. Ahora va a salir un gánster por ahí. Mira, me quedo aquí. Hago una carrera rápida, me doy la vuelta y le disparo. De otra forma, se me escaparía y no podría darle. Y bueno, pues la técnica básica que vamos a seguir en este juego va a ser el combo terminado de una llave. Y con esa llave vamos a lanzar al enemigo a la zona de la pantalla donde haya más enemigos, para derribarlo. También suelo acabar muchas veces el combo con el ataque en el que me desplazo hacia adelante, como ahora mismo, que también me despeja bastante la pantalla. Y nada, como ya he dicho antes, básicamente esta es la técnica del juego. Son unas estrategias generales que me permiten ir avanzando y que no es una cosa tan cerrada como, por ejemplo, en el vídeo del Final Phase, que ya, como he dicho antes, pues era muy difícil. A este empezamos con una carrera, salto y patada. Hay que empezarle así. Ahí está. Le derribo y ahora pues le lanzo para el otro lado. A este enemigo no hay que darle distancia. Tenemos que acercarnos hacia él todo lo posible, porque como le damos un poco de distancia, seguramente no haga algún ataque. Fijaros, me pongo aquí, le voy pegando. Ahí me ha hecho, pero bueno, me ha salido bien la jugada. Le pego y siempre estoy cerca de él. Le pego e intento lanzarlo. O sea, lo que nunca hago es darle distancia. ¿Lo veis? Y siempre me acerco hacia él, intento derribarle y no darle distancia. Aquí estoy haciéndolo un poco mal, porque le estoy dando distancia. Pero bueno, he podido salir bien. De vez en cuando le tiro algún arma. Yo no recomiendo utilizar las armas, aunque me veáis a mí hacerlo, para mí me ha andado bien. Pero bueno, yo no recomiendo usar las armas. Lo que pasa es que yo las utilizo ya porque llega un momento en el que, para darle a esto más variedad, pues las utilizo. Pero bueno, ya habéis visto que este enemigo no es para nada complicado y que lo único que tenéis que hacerle es eso. No darle distancia, estar siempre muy cerca de él y ya veréis que no ofrecerá ningún problema. Bueno, pues nada, a este sujeto habrá que interrogarle y no, no me mates, no me mates. Pero bueno, pues una vez que obtenemos la información y fiel al estilo, pues hay una bala en el pecho y andando. Bueno, pues vamos ya a la fase 2 que transcurre en el castillo de uno de los malos al que se accede, pa' variar, pa' variar, a través del desagüe de la piscina, ¿no? Que el desagüe, pues lo han hecho muy ancho y cabemos nosotros. Así que con nuestro traje de bucear salimos y bueno, pues esta primera parte es bastante sencilla. Fijaros en esta patada que utilizo casi siempre para romper cosas del mobiliario. Es una patada que está bastante bien porque me permite golpear a distancia. Entonces la voy a usar sobre todo con el mobiliario y a veces con los enemigos. Bueno, estos no ofrecen ningún problema. Yo no recomiendo coger armas, aunque me veáis coger el hacha. Y ahora por aquí va a caer un karateka que le vamos a meter bastante. Y bueno, pues esto de aquí es bastante sencillo hasta que aparezcan las tías. Cuando aparezcan las tías ya la cosa se complica un poco. Lo que tenéis que hacer es nunca estar en su línea. Es decir, os tenéis que mover hacia arriba y hacia abajo y nunca quedaros en la línea de estos enemigos porque si no os pueden hacer un ataque de energía o pegaros con la espada o incluso agarraros. O sea que fijaros que yo me voy moviendo casi siempre cuando tengo que combatir me muevo por la pantalla con la carrera. ¿Lo veis? Casi siempre me estoy moviendo todo el rato con la carrera porque es la manera más rápida de desplazarse. Y nada, moviéndose muy bien no tendréis ningún problema. Esto pues sacamos la pistola y tampoco ofrecen más dificultad. Casi sin movernos del sitio nos lo vamos liquidando. Y nada, pues esto permite ir avanzando fácilmente. Mirad, a mí me parece que había comida. No sé si vais mal de vida podéis cogeros la, no es dinero. Y ahí pues aquí arriba, lo vais a ver ahora, están como todo el mundo sabe las tías que rellenan vida. Esa la he cogido para que la vierais, aunque lo sabéis de sobra y esta me la voy a guardar por si me hiciera falta luego. Bueno, a este hay que quitarle el lanzallamas lo antes posible. Yo lo voy a utilizar contra ellos. Hay gente que se lo lleva para el combate contra el jefe final que es detrás de esa puerta que hay ahí a la derecha pero yo lo uso ya. Y bueno, pues esto tampoco ofrece más problemas. Ahí fijaros que no me ha salido la llave fuerte porque no le he dado en el momento harto del salto. Le vamos a pegar con el mazo, a ver si se levanta. Bueno, esto lo vamos a coger ya para ir bien relleno al monstruo. Y este, fijaros que no me ha vuelto a salir la llave aérea. Ahora sí, tenéis que darle en el punto más alto del salto. Bueno, pues vamos ya a este segundo enemigo que se puede hacer bastante complicado si no se ha guía unas pautas. Yo lo voy a hacer con armas aunque quizás sea más sencillo intentarlo sin armas. Pero bueno, con armas tampoco es complicado. Tenéis que empezar siempre desplazando hacia arriba o hacia abajo. Yo siempre comienzo viniendo hacia abajo porque o bien me va a lanzar un rayo o se va a tirar por mí. ¿Veis? Me muevo hacia abajo para evitar el rayo. Y ahora pues le voy pegando con cuidado un golpe, no más de un golpe en cada vez y me voy moviendo hacia abajo. ¿Lo veis? Este enemigo tiene ese ataque que hace que lo hace bastantes veces que es que salta como para derribarnos y después se tira por nosotros. Bueno, pues fijaros que le voy golpeando y me voy moviendo hacia abajo. Cuando veo que hace un salto muy alto es porque va a caer y va a intentar derribarme. Entonces yo salto, fijaros. Ahora le meto con la estrella y ahora vamos a probar pues con el bate de vapor. Le pego, vale. Le voy dando de uno en uno. Aquí salto porque si no me derriba. Y ahora cuidadito que se va a tirar a por mí. Y ya está. Pues poco a poco le vamos dándolo. ¿Veis? Le voy dando. Siempre es muy importante intentar no darle mate una vez porque si no va a dar. Ahora me culo por debajo. Ahí está. Ese golpe tenéis que tenerlo controlado. Ese ataque que hace lo tenéis que tener controlado. Y ya digo, cae un ataque que salta muy alto. Cae e intenta derribarnos. Y en el segundo salto que hace inmediatamente después intenta aplastarnos. Fijaros, ahora va a intentar aplastarme. Este ataque lo hace muchas veces. Tenerlo controlado y no tendré ningún problema en derrotarle. Pues fijaros, le sigo pegando. Ahora con la tubería. Y bueno, ahora dentro de poco me va a dejar pegarle mucho. ¿Vale? Fijaros que ahora hace una serie larga de saltos en los que me derriba. Pero al final va a estar mucho tiempo ahí quieto. Y voy a aprovechar para pegarle todo lo que pueda. ¿Lo veis? Fijaros, aprovecho todo lo que pueda. Y ahora le voy a meter una pata ahí, no más arriba. Para el otro lado. En fin, ahora con la estrella. Ya veis que no es complicado. A todo esto, fijaros que todavía no he usado ninguna bomba. Porque bueno, es que no me ha hecho falta. Si queréis aligerar o si os veis que estáis mal de vida podéis utilizar la bomba. Que para eso están. Pero vamos, yo de momento pues me la voy a ir reservando. Ahora que no tengo armas como veis le estoy pegando puñetazos. En este caso sí se le puede pegar más de uno de una vez porque si no vais a tardar mucho en cargaroslo. Y ya está. Este ya no va a ofrecer más problemas. Me voy a coger ya el queso por aquello de los puntos y ya está. Ya es bastante sencillo. Ya he visto que bueno, pues la verdad que no es tan fácil como parece. y requiere un poco de práctica. Pero bueno, hacedlo tres o cuatro veces y le cogeréis la mecánica inmediatamente. Y bueno, pues nada, ya sin... Ya tenemos las dos primeras hechas. Así que ahora nos vamos a ir a la tercera y a ver qué pasa. Esta fase me gusta mucho como empieza, ¿no? Porque dicen va a haber un reparto ahí de droga desde el copón en el puerto ahí esta noche. Y bueno, pues como no tenemos planes pues no vamos a ir para allá, ¿no? A echar un ojo a ver lo que pasa. Y bueno, pues nada, aquí que llego yo y fijaros que esta ventana me la cargo de una patada hacia adelante. Y bueno, este primer grupo de enemigos le voy disparando con la pistola sin ningún problema. Ahora me cargaré el coche ese cuando termine. Ahí está. Bueno, el coche este fuera que siempre da algún puntillo. Estos tres barriles me los voy a cargar desde lejos porque si no me aparecen los enemigos y veo lo que tienen. Bueno, yo creo que voy a utilizar la ametralladora la UCI esta o lo que sea y bueno, pues aquí esto es complicadillo y tenéis que tener mucho cuidado. Mirad, aquí no... Fijaros que ya me ha dado dos cates el grande y fijaros como me ha dejado. Aquí no dudéis en utilizar granada si veis que la cosa se pone complicada. Yo creo que voy a ir echando alguna porque es que si no estoy viendo que me van a dar bastante. Ahí lo he podido parar pero bueno, yo que sé esta parte es que es bastante delicada esta parte es delica y ya pues ahora lo voy a apuñalar bastante bien. Mirad, me ha arriesgado demasiado lo estoy pensando y me ha arriesgado demasiado todo por intentar ahorrar unas bombas y fijaros como me han dejado me han dejado bastante tocado pero bueno vamos a intentar vamos a intentar salvar el pellejo y no perder ya una vida. Aquí como supongo que ya sabéis todo lo que tienes que hacer es subirte donde estoy yo encima del coche y entonces es muy sencillo matar a todos estos enemigos que aparecen. Haciéndolo desde abajo es bastante más complicado así que ya sabéis en este punto subí arriba y podréis cargarlo sin problemas. Ya cuando quedan pocos quizás baje abajo y bueno ya con este ya es bastante sencillo matarlo desde abajo pero para aligerar primero subí arriba. Bueno, vamos a ir dándole al coche cuidado que ese todavía no está muerto me suelta la metralleta la metralleta me la voy a llevar para usarla con cabeza ahora vienen cuatro enemigos pero con cuchillos y palos hay que tener mucho ruido sobre todo con los de los cuchillos que vienen ya porque si no os meten una puñalada y estáis muertos esto es un poco arriesgado creo que voy a usar una bomba aquí ahí está porque si no me parece a mí que me podían haber dado y ahora mirad en esta parte final de la pantalla aparecen por primera vez los androides para salir bien parado de esta zona lo que tenéis que hacer es nunca estar en la misma línea que los androides nos movemos hacia abajo y hacia arriba he tirado una granada para aligerar un poco y cuando veáis que ellos se alinean con nosotros entonces nos movemos hacia el otro lado esto me lo voy a coger ya y haciéndolo así no tendréis problema porque como dejáis que se pongan enfrente vuestra o detrás vuestra os van a dar tenéis que moveros mucho hacia arriba o hacia abajo vamos a liquidarnos a esta suelta un anillo y seguimos hacia adelante bueno como veis me ha salido bastante bien me han soltado comida los androides suelen soltar comida y seguimos pues hacia adelante aquí esto es bastante sencillo cuidado con no coger el hacha que suelta este me muevo un poco hacia arriba porque si cogeis el hacha al ser esto un espacio muy cerrado seguramente os den así que tenéis que andaros con uno me cargo este rápidamente y bueno pues sigo avanzando aquí me parece que viene eso el tío este del karate lo que voy a hacer es intentar llevármelo a la derecha y darle a alguien porque si avanzo hacia adelante hacia la izquierda me van a aparecer más enemigos bueno pues de aquí ya no sales y listo esta zona es bastante sencilla esta zona previa al enemigo final es bastante sencilla bueno pues de aquí que se me escapa lo vuelvo a lanzar contra la pared y enseguida lo tengo todo hecho ahora ahí abajo hay una comida que bueno pues la cogeré justo antes de ir al enemigo final primero me voy a cargar este hay hombre aquí me ha dado fijaros que utilizo el ataque aéreo este fuerte que os he dicho antes y bueno esta rueda yo me la suelo llevar para hacer la apertura contra el enemigo que viene a continuación y la apertura es lanzársela a la cabeza para ganar espacio entonces pues nada nada más aparecerse la tiro y ahora pues bueno con la pistola le vamos a ir dando la técnica de este enemigo es la siguiente es nunca estar cerca de él si veis que se acerca demasiado entonces nos cambiamos de sitio utilizando la carrera y el cerdo fijaros si está acercando demasiado entonces lo que tengo que hacer es cambiarme de sitio hacia arriba o hacia abajo o incluso hacia la derecha o hacia la izquierda contra los enemigos contra los androides voy a usar lo mismo que antes pero teniendo en cuenta que tengo al enemigo final por medio o sea moverme siempre para donde no estén ellos y tampoco ponerme ni de frente ni de espalda no sé si me estoy explicando bien pero yo creo que viéndome ya podría hacer una idea de lo que quiero decir fijaros que nunca estoy cerca de él uy aquí bueno no sé cómo no me ha atropellado pero bueno gracias máquina ahí me van a dar ahí me han dado bueno no pasa nada seguimos 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 avanzando ahora en cuanto me cargue al gángster este ya perderé la pistola y tendré que que darle a puñetazo vaya pata me ha soltado ahí el tío bueno y bueno pues como ya veis no es muy complicado ya que me he cargado al gángster entonces ya pues pierdo la pistola y ahora pues le tendré que dar le tendré que dar con puñetazo mucho cuidado en esta parte porque va a intentar atropellarnos bastantes veces cuando intente atropellarnos siempre tenéis que estar en el aire saltando bueno para cortar distancia no hay nada como la patada esta que vas corriendo hacia adelante y saltas porque es una patada que tiene un desplazamiento muy largo y me permite cortar distancia fácilmente ahora dentro de poco me van a salir enemigos otra vez de los pequeños y me van a volver a dar la pistola pues nada esto me lo voy cargando ahí me iba a atropellar fijaros que he tenido que hacer el golpe especial creo que la primera vez en el juego que lo utilizo pero bueno aquí hay uno que está detrás que no sé si está si por ahí estaba bueno y nada pues le vamos dando como siempre ya digo moverse mucho tenéis que mover mucho y nunca estar cerca de él ahora a los androides nos lo vamos a intentar cargar lo antes posible para que no me molesten mucho y para que suelten la comida que seguro que a esta altura del combate ahí casi me atropella y he usado la magia seguro que a esta altura del combate ya no hace falta la comida y bueno pues ya veis que le queda le queda bastante le queda bastante poca vida así que me lo voy a poder ventilar sin problema a hachazos y todo ahí me ha vuelto a atropellar el queso me lo cojo las pistolas y bueno lo vamos a terminar vamos a ver si lo acabamos bonito yo creo que con el hacha a la cabeza fijaros que puntería que se le ha tirado a la cabeza y he acabado portándolo por la mitad o sea pero bueno en fin cosas de los comis y nada pues así así se hace la fase 3 ahora vamos a llegar a una fase de bonus que es raro una fase de bonus en un juego de Capcom ¿no? pues sí sí es raro porque hay algunos que no la tienen nos van a caer barriles del techo y con la mirilla tenemos que cargarnos todos los que podamos hasta un total de 20 yo voy a intentar que no se me escape ninguno aquí no hay ninguna técnica esto es pues simplemente pues no ser reflejos y ir ir moviéndose bien con la mirilla y lo vais haciendo esto en 2 o 3 veces que probéis ya lo tenéis hecho como ya digo hay 20 barriles y bueno pues lo he hecho a todos a esta altura ya os suelen dar la vida extra que da el juego si es que no la ha dado antes ¿sí? la vida que da con con un millón setecientos mil puntos bueno ahora nos vamos a la fase 4 que es la fase del tren es una fase que tiene una peculiaridad y es que no tiene partes con pistola o sea salvando la que hay al principio ahora mismo que la que va a pasar ahora no tiene más partes en las que tengamos que usar la pistola empezamos con unos barriles los vamos rompiendo y vamos cogiendo las diversas cosas que nos vayan dando estos de Capcom como veis siempre casi siempre en todos los juegos te suelen poner mucha comida al principio en algunas pantallas cosa que da bastante rabia porque yo no la quiero ahora yo la quiero después bueno así todo le voy a sacar provecho porque me han pegado vamos a ver si pudiera romper esa caja antes de cargarme a los enemigos porque si no subiría automáticamente al tren ahí no me va a dar tiempo el martillo bueno ya lo vamos a dejar bueno pues empezamos el tren nos vamos a poner al lado de la puerta y vamos a ir golpeando mucho cuidado porque como los enemigos se nos vayan arriba cosa que me ha pasado ahora mismo ahora tenéis que tener mucho cuidado porque es posible que os golpeen a distancia si no lleváis si no lleváis cuidado os pueden golpear a distancia pero bueno yo lo he conseguido le he ganado sin problema me voy a cargar esto antes de que me aparezcan los demás a ver si desde aquí desde lejos me lo cargo a ver que es lo que tiene un anillo luego lo cojo y ahora bueno voy a coger el saco cemento que me parece un arma de la hostia en un saco de cemento que brutalidad bueno y esto de aquí puede ser un poco delicado lo que tenéis que hacer es no darle mucha distancia a los enemigos porque ya sabéis que a las tías no se les puede dar mucha distancia y vaya me están curtiendo bastante bien o sea como que voy a tener que voy a tener que tirar una granada porque me parece que me van a dar aquí que no veas bueno al final creo que no me va a hacer farto porque la comida esta me va a recuperar bastante ah y los ventiladores estos se me olvidaba romperlo en fin creo que voy creo que estoy hablando demasiado rápido pero es que si no no me da tiempo subimos hacia arriba y bueno aquí vienen solo dos enemigos cuidado con las antenas estas que explotan me voy cargando cosas del atrezo lo cual me ha costado un puñetazo pero bueno y ahora bueno pues a la parte la parte que viene ahora tiene un pequeño truco aunque en realidad no es necesario porque es muy sencillo pero bueno yo la uso fijaros me vengo aquí a este punto y entonces si me giro hacia la izquierda ya puedo golpear sin problema a todos los enemigos lo veis o sea y no tengo ningún problema es un truquillo que bueno pues yo lo hago a veces pero vamos es que no es necesario porque esto es bastante sencillo y estos enemigos son bastante sencillos de derrotar sin el truco pero bueno en fin pues para que lo veáis también ahora vienen los de los cuchillos pero bueno yo sigo haciendo lo mismo hasta que vayan cayendo todos y nada estos del cuchillo tienen bastante vida bastante vida para mi gusto pero bueno pues no hay ningún problema les vamos venciendo no sé si me queda alguno aquí está el último y vamos para adelante ahora viene una cinta mira ahora avanzo por la cinta me doy la vuelta a la izquierda salto y patada rápido a este enemigo le voy a lanzar hacia la derecha en cuanto pueda contra esos dos que me vienen ahí está y ahora pues bueno por si queréis se puede coger la katana tirársela y o guardarla en fin lo que queráis ya digo que que la estrategia de este juego pues son bastante abiertas y bueno vamos a ver si puedo vaya ahí me ha dado un buen un buen golpe con hirvati porque no he tenido cuidado pero en fin vamos a ir rompiendo esto a ver si le diera el pie le hemos dado y ahora me van a venir dos karatekas y y no sé qué más pero no va a ser complicado mirad los karatekas no son enemigos excesivamente complicados aquí lo que hay lo que voy a intentar es traérmelos todos ahí contra la derecha y acorralarlos porque va a ser lo más rápido y lo que menos quebraderos de cabeza me va a producir ya los tengo contra la derecha ahora pues nada le voy a ir pegando hasta que me los caeré mirad ahora voy a bajar abajo y aquí va a ser una zona complicada porque me va a venir un enemigo de los grandes y muchos de los cuchillos lo que voy a intentar es acorralar a los grandes en uno de los lados teniendo controlado a los de los cuchillos esto esta parte es bastante délica aquí sí que sí que se recomienda tirar bombas si es que os veis un poco un poco precisado mirad ya los tengo donde quiero lo que pasa que se me ha escapado y me ha dado un cabezazo en fin ahora voy a hacer una carrerita para controlar al grande y bueno pues me lo llevo de un lado a otro y le presto la mayor atención al grande porque es que el grande es el más peligroso aunque como también veis le voy pegando a los pequeños mirad ese pollo que hay ahí no hace falta que lo cojáis porque porque se va a mantener ahí se va a mantener es decir no va a desaparecer ahora en el enfrentamiento con el enemigo final pues bueno pues ya lo cogeré cuando me haga falta o sea que no os preocupéis por ese pollo que ahí va a estar mirad para este enemigo vamos a usar lo mismo que la tónica general de la mayoría de los enemigos del juego que es no ponerte nunca en su misma línea resta y bueno pues pegarle todo lo que podamos me voy a intentar acercar a él y hay que intentar acercarse pero sin ponerse nunca en su misma línea resta vale intentar despachar a los enemigos mientras tanto aquí hay que quitarse rápidamente porque fijaros que me hace esto voy a ir a por el pollo que si no estoy viendo que me va a matar tiro una granada para despejarme un poco el camino y ahí está ese pollo que me rellena entero mirad esa zona de ahí de la derecha es el peor sitio donde se puede estar en esta parte del juego así que lo voy a evitar por completo una zona que hay abajo a la derecha ahí repito nunca os pongáis me voy a venir para abajo y bueno pues esto es lo mismo de siempre pegarle a los enemigos controlar sobre todo al grande moviéndose mucho y poco más la dificultad de esto en realidad es que los enemigos pequeños me obligan a tener que moverme continuamente pero bueno que con un poco de habilidad como veis pues no hay ningún problema esto parece que es complicado pero no lo es mucho cuidado con las tías las tías hay que cargárselas lo antes posible porque si no se puede complicar la cosa bastante ahora me voy a mover me cambio de sitio para que no me dé y así pues la vamos haciendo ahí me está pegando si veis que os pega hasta ahí el especial bueno dentro de poco quizás es posible que tenga que usar alguna granada pero me voy a reservar todavía a ver si le puedo pegar un poco más bueno ya está ya se la he tirado porque estoy viendo que si no no avanzó y ahora ahí que me tenía era en el aire que me iba a dar pues le he tirado otra granada bueno esto se está poniendo delicadillo he tenido que usar otra granada no vayáis a pensar bueno ya lo tengo casi muerto cuchillazo ahí no le damos pero vamos que ya este casi está vamos a pegarle y andando ahí está ventilada la fase 4 ya habéis visto que al final como es un combate bastante largo las cosas se pueden poner un poco complicadas pero pero bueno no es difícil salir victorioso en este juego y todavía me quedaban 5 granadas que las granadas pues siempre se pueden lanzar que quitan un montón un montón de vida bueno pues vamos ya a la fase 5 una fase bastante larga pero pero no no es complicada y no tiene no tiene momentos complicados mira en la primera parte pues me van a venir unos unos pocos enemigos con pistola que voy a derrotar muy fácilmente y ahora después vamos a salir a una alcantarilla en una primera parte de esta fase que es un poco larga pero no es complicada en absoluto o sea yo la veo bastante sencilla porque los enemigos los enemigos que nos aparecen no van a ser muy complicados de derrotar esto simplemente va a ser ir avanzando ir cogiendo los ítems que nos van soltando algún arma si queréis utilizarla pero vamos aquí pues no va a haber ningún problema cuando me dan la pistola pues bueno la aprovecho todo lo que pueda y ya está estos enemigos son bastante sencillos no entiendo por qué han hecho esta primera parte del juego tan sencillo pero bueno y ahí abajo en los barriles esos que hay ahí no puedo coger ahora sí en los barriles de ahí abajo me parece que dan armas no sé voy a ver a ver qué es lo que había que no me acuerdo que ahí ya había armas bueno ahora después que primero me viene fijaros cuando tengo cuando me vienen los enemigos pues ya sabéis voy utilizando el combo y lo finalizo siempre con una llave o con el golpe este en el que avanzo hacia adelante ahí me he librado bien desde el cuchillo y bueno pues aquí a pegarle a los enemigos a base de bien esto es bastante sencillo y vamos se puede hacer sin que os toquen con un poco de habilidad pero no es complicado en absoluto y nada vamos a llegar ahora aquí al final me va a venir un tío con un lanzallamas que es el que voy a tener que tener más controlado pero aparte de eso no hay nada más así que nada más importante entonces se revuelve el lanzallamas que voy a tener que tener muy controlado lo demás es bastante sencillo fijaros lo voy lanzando ahí agarro el enemigo y lo lanzo contra los demás ese hache que hay no sé si utilizarla porque bueno le vamos a dar una oportunidad y ahora mira ahora viene el del lanzallamas y hay que tenerlo muy controlado y quitarle el lanzallamas lo antes posible ahí he tenido suerte no lo ah bueno se me olvidaba es que este no lo suelta hasta que no está muerto con lo cual no lo vamos a tener que cargar para utilizarlo aquí está el lanzallamas pues lo vamos a utilizar contra los enemigos y ya está el queso ese que hay ahí arriba no sé yo si no sé yo bueno listo me lo voy a llevar que demonios y ahora viene una fase un poco delicada en la que me van a salir dos tíos de los grandes lo que voy a hacer es intentar lanzarlos contra la catarata y allí matarlos mirad fijaros como lo hago este ya está ahí se me ha escapado lo lanzo lo relanzo otra vez y ahora el otro lo voy a intentar meterlo ahí está ya los tengo a los dos y ahora le voy a ir pegando acabando con la llave y lanzándolo contra el otro vale y así os lo podéis cargar muy fácilmente así os lo cargáis sin ningún problema porque si los dejáis a los dos por ahí andando por el medio tarde o temprano nos van a dar bueno vamos a romper los barriles a ver que nos dan una granada ahora va a venir una fase en la que nos van a aparecer muchos androides lo que vamos a hacer es siempre movernos hacia arriba y hacia abajo esa ametralladura no recomiendo cogerla aunque yo creo que la voy a utilizar más adelante pero bueno esto las calaveras las tiro contra ellos y ya sabéis siempre hacia arriba y hacia abajo nunca os quedéis demasiado tiempo en el mismo sitio porque os van a agarrar hay que hacerlo con mucha calma porque se tarda mucho pero tenéis que hacerlo así o si no os van a dar lo veis es que es lo que os decía pero me muevo hacia arriba y hacia abajo y poco a poco me lo voy cargando el mazo ese me está interrumpiendo no puedo disparar me vengo a este lado le sigo disparando ahora no se ven muy bien ahora ya los tengo a la vista y le sigo dando y bueno pues como siempre digo si veis que se ponen las cosas complicadas una granada ahí andando ahí me ha dado un puñetazo pero bueno no me importa mucho porque ahora en cuanto me los carguen me van a soltar comido y me voy a poder recobrar ahí se me ha escapado uno y he perdido un poco de comida pero bueno y nada pues así se va haciendo moviéndose de un lado a otro le va a ir disparando y ya digo que se tarda bastante pero pero lo mejor es hacerlo así porque si no si no es que os pueden dar bastante ahí está y ahora este de aquí pues apago lo vais fijaros me muevo de arriba abajo nunca estoy demasiado tiempo delante y así me los voy cargando ahí se me escapa no se me escapa me cojo el flan el flan ahí está y la ametralladora esta me la voy a llevar para luego tenía pensado usarla aquí pero bueno me la voy a guardar para esto que viene ahora esto que viene ahora no es difícil pero tenéis que seguir algunas pautas entonces mirad esto que viene esta primera parte es bastante sencillo vamos utilizando la ametralladura aunque con los puñetazos también se puede hacer porque estos son enemigos bastante sencillos ahí le hago el ataque aéreo fuerte y bueno pues ya está ahora me van a aparecer barriles por ambos lados con lo cual hay que tener cuidado primero me cargo los de delante ese que ahí está ese le doy con la patada pensaba que me iban a venir por los dos lados y solo me han venido desde delante bueno pues hasta ya lo sabéis ahí solo vienen desde delante ese flanque ahí lo voy a dejar para después esto que viene es sencillo y pues nada si hace pues como he dicho siempre el combo terminado con una llave y lanzáis a los enemigos hacia el lado en el que haya más y nada si es que realmente es siempre lo mismo o sea no comento más nada porque es que no hace falta porque es que este juego ya digo que es bastante sencillo fijaros que el enemigo este con los pantalones rojos viene con unos muchacos ahora me van a venir otra vez barriles que bueno pues me los cargo de un puñetazo y este que se me escapa con la patada con el puñetazo voy a cargar como mucho dos el último con la patada aquí fijaros os voy a venir a este punto de aquí justo donde estoy porque en este punto no vienen no nos pueden pegar los que nos vienen desde atrás es como si hubiera una muralla una muralla invisible o sea que cosa más curiosa o sea todo armado y no me pueden dar bueno ahora van a venir ahora si creo que vienen de ambos lados primero de uno y luego de otro este me los cargo y aquí está ay me ha dado me ha dado eso por avaricioso y ahora fijaros ahora van a venir tías y tres barriles el de arriba no se rompe el de arriba no lo rompo en este combate que viene a continuación intenta no romper al de arriba porque el de arriba contiene un pollo que me lo voy a llevar al enemigo final mira aquí le voy pegando le voy dando a las tías procuro no subir arriba porque como suba arriba se puede escapar algún golpe mío o de ellas y entonces ya se acaba la estrategia que quiero hacerle y bueno pues eso intento combatirla sin subir hacia arriba porque ahora eso de ahí me lo voy a llevar bueno pues sin ningún problema le voy dando cuando queda una es bastante más sencillo y ahora rápidamente cuando me la cargue me cojo eso y lo dejo y lo dejo agarrado entonces fijaros que ocurre ocurre que avanza hacia la siguiente fase del juego con el barril que tiene un asado entero se lo estampo en la cabeza y me muevo mira para vencer a este enemigo que es como el guardador el guardroid normal que nos ha salido en la fase 2 pero más complicado porque es más rápido quita más vida lo que tenéis que hacer es intentar mantener la pistola el mayor tiempo posible y eso se consigue pues se consigue de una forma totalmente distinta a lo que he hecho yo eso se consigue intentando no matar a los enemigos pequeños lo que pasa que bueno es bastante complicado como habéis visto pero más adelante me la van a dar otra vez y le voy a intentar mantener lo antes posible mirad voy a pegarle voy a intentar mantener las distancias todo lo que pueda le voy a pegar con la pistola y cuando se me acabe voy a coger la otra porque es que este enemigo es demasiado rápido y es bastante bastante puñetero pero bueno siguiendo las mismas premisas que hemos usado antes para el otro enemigo pero moviéndose mucho más rápido le podemos hacer ahora no me queda más remedio que picarle con los puños voy a lanzar una granada para aligerar un poco porque si no pues fijaros que golpe me ha dado es que está muy rápido hay que pegarle muy de poco en poco y si veis que no pues vais lanzando granada mirad otra cosa más adelante me va a parecer un androide pequeño con lo cual me van a dar la pistola esa pistola la voy a intentar mantener todo el tiempo que pueda porque con esa pistola le voy a poder disparar desde lejos no me voy a tener que acercar y encima le voy a quitar mucha más vida que la que le quito con los puñetazos ¿vale? pero le digo que eso va a ocurrir un poco más adelante mientras tanto pues nada tenéis que penar aquí un poco y eso pues que nos dé e intentar darle vosotros a ellos a él todo lo que podáis vamos a ver si te puedo pegar un poco más salta paso por debajo bueno yo creo que dentro de poco ahí está y ahora mira ahora que me viene solo un androide voy a intentar no cargarme al pequeño ahí me he arriesgado demasiado voy a intentar no cargarme uy me va a dar me tengo que salir de aquí voy a intentar no cargarme al pequeño y mantener la pistola todo el tiempo que pueda porque con la pistola le puedo dar bastante bien esto lo veis fijaros que del pequeño paso lo único que hago es moverme de arriba hacia abajo para que el pequeño no me dé pero paso de él es que es mejor no pegarle porque ya digo que todo el tiempo que podáis mantener la pistola bastante mejor fijaros que con la pistola le puedo dar bastante bien al guardro fijaros aquí le voy a dar a ver aquí le doy bastante bien me muevo siempre hacia arriba para que el de detrás no me pegue fijaros que cantidad de vida se le quita con la pistola ahí está y fácilmente lo derrotamos como veis ahí me ha dado un golpe voy a tirar una granada que si no estoy viendo que me puede matar y listo y esa es la técnica nos llegamos con dos vidas a la fase final bueno o sea no con dos vidas no nos llegamos con tres vidas a la fase final y por cierto nunca he hablado de ello pero en este juego al enemigo final se tiene que llegar mínimo con dos vidas porque es bastante es bastante sencillo que nos mate por lo menos uno así que os tenéis que llegar por lo menos dos si en el juego disponemos de tres pues se pueden se podrían distribuir perdiendo una aquí en este en el guardro dos si pierdes una no pasa nada pero de enemigo final tienes que llegar como mínimo con dos vidas y bueno pues vamos a esta fase que es bastante larga tiene momentos bastante complicados y pero bueno no es muy difícil sabiendo un poco lo que tenéis que hacer esta primera parte es sencilla simplemente pues con la pistola voy acabando con los enemigos aquí la verdad que no no hay que decir nada más sino que esto es muy sencillo y ahora en cuanto me los cargue voy a coger estos puntos que sueltan que bueno aunque ya aunque ya los puntos bueno me van a servir nada más que para escribir el nombre después pero bueno y ahora en esta parte que viene ahora cuidado porque por la izquierda me van a venir tíos que si les doy me van a me van a dar granadas mira fijaros ese que viene ahí con la gorra si le golpeo me da granadas y eso está bien porque me permite rearmarme ya que he tenido que usar varias sobre todo en el guardroide 2 fijaros ya estoy a 9 granadas que es el máximo y ahora pues seguimos avanzando esta parte este pasillo es muy largo estos enemigos son sencillos estos que vienen ahora son bastante sencillos ahora vendrán algunos con cuchillos que me lo van a poner un poco más complicado pero de momento estamos en la parte digamos asequible del juego cuidado con el enemigo ese rosa porque puede coger la lanza y utilizarla contra nosotros ahí me ha dado es que odio odio la voltereta esta que hacen los de los cuchillos que te dan que te dan un cuchillazo es que es un ataque que lo odio pero bueno tener cuidado y tener cuidado con ello fijaros ese ataque que hace una voltereta y que acaba con un cuchillazo es que eso es mortal porque porque además pasan a través de pasan a través de cualquier cosa que le tire en fin vamos a seguir hacia adelante ya voy medio ahora va a venir una parte del hicailla y creo que va a tener que utilizar una granada porque si no son demasiado enemigos y alguna humedad alguna de ellas incluso viene con un lanzallamas y lo voy a tener que controlar y cuando se ponga la cosa un poco más complicada no me voy a calentar la cabeza y granadazo granadazo para aligerar mira yo creo que es el momento ahí está porque es que si no si no voy a morir y encima con las nueve granadas cosa que que sería que estaría bastante mal me estoy arriesgando ya demasiado voy a tirar otra granada fijaros que ya que ya me han que ya me han dado bastante fijaros lo que os decía antes este enemigo con la voltereta esa de las narices es que pasa incluso a través del fuego a través del fuego y a través de otros ataques que le hagan o sea que tener mucho cuidado nunca he visto que estos enemigos usen el ataque de una manera tan repetida como en esta fase ahí me parece que hay una comida muy bien la voy a coger rápidamente para no calentarme la cabeza ahora vienen tías vienen androides y vienen gángsters voy a utilizar la pistola cuando vea que las tías o los androides que van a venir después se ponen delante de mía delante de mía me voy a mover hacia arriba o hacia abajo ya viene el androide pues nada ya sabéis hacia arriba o hacia abajo hasta que poco a poco lo vaya desgastando cuando esté la cosa un poco más aligera de enemigos voy a romper las columnas y voy a ir cogiendo los premios ¿vale? pero de momento pues nada sigo haciendo esto y bueno ya tengo la cosa bastante controlada puedo incluso usar la lanza y poco más no me han dado y este me va a soltar comida bueno pues ya está seguimos hacia adelante ahora vienen tres barriles es posible que alguno tenga comida no sé pero creo que creo que no había no bueno granada la granada me la llevo ahora esta zona es complicada porque viene un hombre un tío de los grandes y muchos de los cuchillos así que esto lo que lo que tenéis que hacer es el grande contra la intentar llevarlo contra la pared y bueno y yo que sé esto tirar aquí hay que usar granadas porque si no os pueden dar bastante si dudáis utilizar una granada para ir aligerando yo ya digo me voy a intentar defender como pueda hasta que ya no me quede más remedio que usar granadas aquí ya me estoy arriesgando demasiado porque me puede dar el del fuego esto de aquí me parece que no van a salir y bah ahí me han dado un cuchillazo pero ya digo que es que son muchos enemigos fijaros que utilizo las granadas porque de otro modo me pueden pegar bastante y es una pena ahí tengo un pollo que estoy ahí está bien esquivado ahí toma para adelante es que el fuego no sirve contra las de los cuchillos si te hacen la voltereta un cuchillazo y no te vas que no y andando fuera bueno y ahora mirad vamos a llegar a una fase en la que que es una fase muy extraña porque bueno yo lo que hago es venirme aquí a la derecha y y disparar y pegar puñetazos o con la pistola cuando me la den no coger nunca la dinamita esta es una fase muy extraña porque como digo cuando jugaba dobles me ocurría en bastantes ocasiones que en determinado en determinado momento de esta fase desaparecían los enemigos o sea desaparecían los enemigos y ya no volvían a aparecer más enemigos en todo el juego es decir de repente los enemigos se volatilizaban y yo iba avanzando por las pantallas hasta Kingpin contra el que tampoco luchaba y simplemente pues pues que subiera o sea iba avanzando sin luchar contra los enemigos porque no lo sabía y así me terminaba el juego no sé si os habrá pasado alguna vez alguno de vosotros pero esto me ha llegado a pasar a mí y además en varias máquinas distintas sobre todo jugando a dobles y sobre todo cuando he utilizado las dinamitas estas que me dan por eso procuro no coger las dinamitas porque no sé me da que si la utilizo me va a pasar eso que os he dicho antes es que es una cosa extrañísima de verdad si lo había entendido es porque os ha pasado si no os ha pasado nunca pues olvidar lo que acabo de decir ignorar completamente lo que he dicho porque no le vais a encontrar ningún sentido pero si os ha pasado alguna vez tiene todo el sentido del mundo lo que os he dicho y os vais a enterar bueno pues esto que viene aquí es sencillo como ya sabéis hay que controlar a este del lanzallamas y bueno hecho eso esta primera parte es bastante sencilla ahora vamos a entrar a un pasillo secreto bastante delicado pero pero bueno aquí el pollo está arriba entonces lo que vamos a hacer es que el barril de arriba nos lo vamos a llevar con nosotros más adelante para poder coger la comida cuando queramos este cojo lo agarro y me lo llevo así que bueno ahora van a venir van a venir androides me parece esto es un poco complicado porque hay poco sitio para moverse arriba y hacia abajo pero tenéis que intentar hacerlo va a veros hacia arriba y hacia abajo mucho para que no os den los androides y no sé si ya digo si os veis que la cosa se complica granadazo porque aquí la configuración que tienen los enemigos es complicada con el del fuego disparando que no podéis darle si veis que no granadazo yo no he usado la granada porque tengo ahí bastante comida y tengo un pollo entero pero normalmente si vais si vais mal de vida ya sabéis granadazo bueno pues vamos a seguir avanzando ahora creo que viene una serie de de tíos con cuchillos no lo recuerdo bien si efectivamente esto acercaros a ellos lo más rápido posible no les deis distancia porque si no va a pasar lo que me ha pasado a mi y estos pueden quitar bastante vida como distraigáis así que tenéis que tener muchísimo cuidado y prestar mucha atención bueno me los cargo ahí no hay efectivamente un anillo y ahora me parece que viene que toca pistola aquí creo que no hay comida bueno la pistola pues ya sabéis ahí que me han dado ahí a base de bien sancio bueno sin ningún problema uno que había por detrás me está pegando me han quitado ya bastante vida lo tonto lo tonto pero bueno yo voy a seguir yo voy a seguir avanzando y ahora mirad la pistola la ametralladora esa no sé yo creo que la voy a dejar aquí la comida está en este de aquí abajo yo la voy a abrir porque más adelante voy a poder volver y ahora lo que voy a hacer en esta parte que me va a parecer uno de los grandes y muchas tías es a la derecha bueno hay que cogerse de la comida que si no morimos voy a usar una granada para despejar ahora a la derecha me va a aparecer un tío que tira granadas le voy a pegar y voy a coger todas las granadas que pueda y esto que tengo ahí voy a utilizar también granadas porque me las van a recargar ahora y es bastante complicado sin granadas aquí tenéis que usar granadas porque si no es bastante complicado y fijaros que este que me aparece aquí a la derecha me va a ir reponiendo las granadas que use para cargarme a esto cuando ya tenga la cosilla un poco más despejada pues ya sigo a puñetazo limpio pero aquí ya digo prepararos a utilizar granadas y quedaros en la derecha porque os van a dar más granadas y listo ya estamos en condiciones de ir al enfrentamiento final contra Kingpin que es un combate muy muy largo muy largo muy largo hay varias técnicas para vencerle yo utilizo la técnica de desgaste la técnica de desgaste como yo llamo consiste en ir moviéndome e intentar esquivarle centrarme principalmente en los enemigos pequeños aunque como veréis hay momentos en los que no hay más remedio que le tenga que atizar a él pero yo lo que voy a intentar es cargarme a los enemigos pequeños ahí me ha agarrado pero me he podido escapar utilizando una granada lo que voy a hacer es cargarme siempre atacar siempre a los enemigos pequeños y dentro de muchísimo rato dentro de mucho rato ya no me aparecerán más enemigos pequeños y cuando ya se quede él solo entonces voy a utilizar una técnica muy sencilla para derrotarle mirad ya digo que básicamente lo que voy a hacer es intentar como si dijéramos pasar de él o no centrarme en él que se acerca me voy para otro lado pegarle no lo menos posible pero como pasando un poco de él fijaros aquí pues no me queda más remedio que darle pues le doy pero lo que yo el objetivo fundamental es acabar con los con los enemigos pequeños y hasta que se quede él solo y en ese caso cuando ya se quede él solo ya lo voy a tener bastante sencillo fijaros que llega un momento en el que pues no puedo evitar pegarle porque es que si no se me tira encima pero bueno pues eso es que ahí me ha agarrado no me he podido escapar y me ha quitado bastante bueno menos mal que tengo que tengo las 3 vidas fijaros en esto de ahora cuando no te queda vida y le das a los 2 botones a la vez lanzas una granada automáticamente que es la granada más fuerte que se puede lanzar en el juego fijaros le doy a los 2 botones sin vida no puedo hacer el especial porque no tengo vida pero lanzo una granada y esa granada es la granada más fuerte que se puede tirar en el juego quita muchísima vida y afecta a todos los enemigos la granada en el salto no sé si recordáis solo afecta a algunos enemigos a bastantes pero solo a algunos bueno pues esta granada afecta a todos estoy aquí ya me ha matado era inevitable y bueno pues yo voy a seguir en mi empeño de intentar acabar con los enemigos pequeños que bueno para la vida que le va a quedar a él cuando acabe con los pequeños ya la técnica pues en fin va a parecer que no he hecho nada pero bueno yo ya digo que voy a intentar cargarme primero a los pequeños porque además muchas veces mientras le pega a un pequeño cuando le lanzas ya neutralizas también a King King o sea que los pequeños también hacen como si dijéramos una función una función defensiva aquí me quiero aplastar paso por debajo con mucho cuidado fijaros que se mueve bastante rápido tengo que andarme con ojos no dejar nunca que se ponga delante de vosotros ahí me ha agarrado vaya y me ha dado bastante bien y nada pues continuamos con esta con esta batalla de de cast intento que no me dé que cae pues le lanzo ya le tengo bastante tocado yo creo que ahora mismo utilizando las granadas ya podría vencerle pero vamos a seguir un poco más a ver si pasa lo que quiero que pase que es que que no aparezcan más enemigos pequeños y para que veáis lo que ocurre lo que ocurre en ese caso ahí pues nada chule danzu ahí lo llevo bueno no deben de quedar ya muchos enemigos pequeños pero pero la verdad es que siguen saliendo y llega un momento en que como he dicho antes ahí me he intentado aplastar pero he conseguido fijaros paso un poco de él vamos a intentar cargarnos a los pequeños y bueno una vez que que limpiemos la zona de enemigos pequeños ahí bien fijaros como me he escapado de eso utilizando la magia ahora aquí a disparo limpio ya le tengo casi listo la verdad que ya creo que que le tengo casi listo entonces yo creo que miras con las granadas que tengo ya digo que me lo podría cargar perfectamente pero bueno voy a aguantar un poco aprovechando que tengo dos vidas y voy a intentar lo que he dicho limpiar la pantalla de enemigos pequeños para que veáis que ocurre que viene fijaros que el humo ese te quita vida o sea un tío que aguanta disparos navajazos y de todo y no soporta el humo de un pueblo ahí ahí me ha caído bastante bien y yo que sé yo creo que voy a pasar ya del tema voy a utilizar la granada y andando uso la granada super fuerte que os he enseñado que es que cuando no queda vida la lanzáis y ya está bueno y aunque al final no lo haya matado utilizando la técnica que os he dicho que iba a utilizar pues bueno al final ha dado resultado si realmente lo que tienes que hacer es moverte muy bien no ponerte nunca delante suya y bueno atacar a los enemigos pequeños y lanzarlos contra él y así pues poco a poco le vas le vas derrotando sin problema me ha sobrado además una vida me ha sobrado además una vida bueno pues cuando lo conseguí aparece mi furia que ya podía haber venido antes por cierto y nada pues el edificio se va a venir abajo hay que salir de aquí como sea y bueno pues se van le tiran una granada pero claro no comprueban si está muerto o no que ese es el el gran error que se comete siempre ¿verdad? ahora se ve la furgoneta y una parrafada larga no sé un final quizá un poco de escafeinó para mi gusto en la parrafada aparecen pues te explica un poco que ha caído el imperio de Kimpins etc mira quiero comentar una cosa y es que ahora después va a aparecer una frase que yo siempre he pensado que es el número de enemigos que he derrotado a lo largo de la aventura pero no sé si eso es así o no yo he sospechado que es el número de enemigos que uno derrota en la partida lo va a poner ahora y yo creo que es eso por favor si veáis el vídeo y pensáis lo mismo que yo o pensáis lo contrario decídmelo mirad fijaros en esta frase la siguiente mañana la policía buscó en el edificio tal tal y encontraron 302 criminales esa cifra siempre cambia y yo siempre he pensado que es el número de enemigos que mata en la partida pues ya digo si pensáis como yo me lo decís mirad no sé si lo sabíais pero cuando te lo pasas sin continuar aparece un final especial que es este que es toda la plantilla de personajes si te lo pasas continuando el final desde luego es bastante más suso pero si te lo pasas sin continuar te viene toda la plantilla de personajes al completo y bueno pues nada que ya digo un juego muy 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 divertido sobre todo a dobles la dificultad es bastante asequible y la verdad que para echar un rato es un juego maravilloso porque ya digo patas, puñetazos disparos granadazos y bueno pues esto es todo gracias por por ver este vídeo y nos vemos en la próxima si tenéis algún juego que queráis que haga pues me lo vais diciendo y haré lo que pueda así que nada voy a ir escribiendo mis iniciales y lo dicho un saludo y hasta pronto y lo dicho y lo dicho